Señoras y señores, llegó el momento de grabar la primera sección del año, los cinco mejores goles de la jornada uno de clausura 2013. Las Águilas de la América, centro para Jesús Molina, testarazo imposible para el guardameta, así comenzaba el vuelo de las Águilas. Y vámonos hasta Pachuca, Darío Carreño se levanta y también de cabeza, buen gol el del refuerzo de los Tuzos. Así se comenzaba a escribir la historia y en Tigres, Emanuel Villa no lo piensa dos veces, fuerte, raso y colocado, gran gol del Tito. Y la fiera iniciaba su participación en el torneo, William Hernández, en dos tiempos, primero con el pecho y después con la pierna diestra. Y regresamos a la bella irosa Héctor Miguel Herrera, el zorrillo, el zorrillo, colazo. ¡Vaya parábola la de Héctor Miguel Herrera, sin lugar a dudas el mejor gol del fin de semana!